Comprendemos la ciudadanía como la condición mínima que nos une como sociedad, que dirige nuestra mirada hacia el bien común. Somos ciudadanos corporativos, una organización que crea valor público y contribuye al desarrollo armónico de la sociedad. Hoy, nuestra voz como empresa quiere ser más potente, más propositiva, más crítica, para elevar los niveles de escucha, empatía y confianza que alimenten las conversaciones que nuestros países necesitan. Creemos en la libertad de expresión y en el papel de los medios y periodistas que transforman la sociedad y construyen democracia desde su servicio público. Aportamos a la cualificación en el ejercicio de nuestros deberes y derechos en el contexto democrático y a la participación consciente, informada y activa. Nos sumamos a propuestas de investigación que buscan analizar el comportamiento, la participación y la cultura política de los ciudadanos. Y lo hacemos porque creemos en una ciudadanía libre, informada, con posturas críticas y diversas. Esto se refleja en la forma en la que tomamos las decisiones en el día a día y en cómo nos relacionamos con las personas y las organizaciones. Actuamos bajo una profunda convicción de trabajo por una ética planetaria. En tal labor, encontramos el balance necesario para la sostenibilidad del planeta y la humanidad, y dentro de ella, la sostenibilidad de la compañía.